Para mí fue muy importante, aunque obviamente es una pequeña anécdota. Con mi camarógrafo siempre pedíamos armas para participar de la defensa porque primero nos considerábamos argentinos y después periodistas. Nunca nos dieron armas, se reían de nosotros los militares, pero dos días antes de la rendición, filmando un combate de artillería, me permitieron tirarle un cañonazo a los ingleses, lo cual a mí me llenó de satisfacción y orgullo, no porque me convierta eso en combatiente, sino porque pienso que representa lo que hubieran querido hacer 200.000 civiles que se anotaron de adultos para ir a defender las Malvinas. Algo que se repite hasta el día de hoy, que mandamos chicos a la guerra, sobreentendiendo que eran dignos de lástima. Tenían 18 y 19 años, una inmensa cantidad de soldados ingleses, lo dicen los propios ingleses, están los videos en YouTube, tenían 17 años, hay ingleses muertos en combate de 16 años. Nuestros soldados eran jóvenes pero pelearon como hombres, se oculta de que un soldado de 18 años, Oscar Ledesma, ha batido nada menos que al jefe de los paracaidistas británicos en la batalla de Darwin. Y estas historias se ocultan porque si se contara la verdad de cómo combatieron nuestros conscriptos, se cae como un castillo de naipes esta mentira de que mandamos chicos dignos de lástima.